La sesión número 5 Vamos a dar comienzo a la sesión número 5 del Congreso, que está dedicada a semántica, pragmática y discurso. La primera intervención la va a dar Rubén Izquierdo y nos va a hablar de modelado de temas y desambiguación del sentido de las palabras en el Corpus Anchora. Bueno, buenos días y gracias por venir a esta primera hora después del jueves por la noche. Mi nombre es Rubén Izquierdo y trabajo en la Universidad, en la Fray University, en Amsterdam. Este trabajo es sobre desambiguación y lo he hecho junto a dos compañeros, Marten, Bosma y Phil Posen. Entonces esta es la estructura de la charla. Primero voy a hablar de dónde sale este trabajo de desambiguación, cuál es la motivación de este trabajo, cuál ha sido nuestra aproximación, la evaluación que hemos realizado, los experimentos que hemos ejecutado, los resultados, y al final unas cuantas conclusiones. El punto de dónde sale este trabajo es un proyecto subvencionado por el gobierno holandés que se llama Understanding Language by Machines y va sobre desambiguación. Surge a partir de los resultados que tuvimos en otro proyecto holandés que se llamaba Taksenkor, que trataba de generar un corpus anotado con sentidos en holandés, y la idea de este proyecto, que son tres años, es intentar analizar cuáles son los problemas de la desambiguación, es decir, realmente ver qué no está funcionando o qué está funcionando, y no simplemente coger un sistema de aprendizaje automático, ejecutarlo y funciona o no funciona. Entonces la motivación es que todavía desambiguación, pues pensamos que todavía la tarea de desambiguación no está resuelta, no está resuelta en el sentido que los resultados que se obtienen no son comparables a otros resultados que se obtienen a lo mejor en post-tagging o en otras tareas, y en realidad se utiliza en muchas tareas de nivel alto. Problemas que todavía no se ha encontrado exactamente la forma de integrar la desambiguación en tareas de alto nivel, quizá porque los resultados no son buenos, o quizá simplemente porque no se ha conseguido integrar, pero hay muchas aplicaciones que lo están haciendo indirectamente. Y últimamente ha habido algunos cambios en la forma que se tenía en cuenta esta tarea, sobre todo con aplicaciones no supervisadas, y sobre todo por el grupo de Roberto Navigli, con el recurso este de BabelNet y con la herramienta de BabelPie, y algunas tareas que han planteado en el último Seneval sobre desambiguación y etiquetado de entidades al mismo tiempo. Los problemas, porque no sé por qué esta tarea está un poco atascada y no evoluciona, no funciona mejor que otras, son varios, y veremos cuál es eso. Entonces, el principal problema que pensamos que hay es que el contexto no se está modelando correctamente. Es decir, la mayoría de sistemas que se han creado para desambiguación son sistemas basados en aprendizaje, aunque ahora algunos se están cambiando a sistemas no supervisados o basados en grafos, como sistemas de la gente del País Vasco, del UKB, o esas cosas. Pero estos supervisados están tomando la tarea como si fuera una caja negra. Es decir, tú tienes una caja negra, cuanto más atributos pongas mejor, y cuanto el sistema que está dentro mejor sea, pues mejor. Pero no se paran a ver exactamente qué está funcionando o qué no está funcionando. Ponen la entrada, ponen la salida, si me funciona bien, genial. Y si no te funciona bien, pues sigues añadiendo más atributos que te funcione bien. Y otro de los problemas es que la gente, normalmente, no en todos los casos, pero tratan todas las palabras como si fueran el mismo problema. Y pensamos que en algunos casos habría que diferenciar y intentar resolver unas palabras o nombres o verbos de una manera diferente a las otras. Entonces hicimos, antes de este artículo, que este trabajo es simplemente un experimento pequeño que hice yo para el español, hicimos un análisis de errores de los participantes que habían participado en todos los SENSEVAL, desde el SENSEVAL 2 hasta el SENSEVAL 2013. Hicimos un análisis para ver, en los casos que no estaban funcionando, qué es lo que estaba sucediendo. La primera cosa que encontramos, que fue bastante sorprendente, fue que había muchos casos que los sistemas fallaban en palabras monosémicas. Es decir, palabras que solo tenían un sentido y el sistema no acertaba a desanriguarlas por provocaciones de errores, o porque el sistema la etiquetaba, el postagre la etiquetaba como un nombre y en realidad era un verbo, o por palabras o multipalabras que solo etiquetaban una parte de la palabra cuando en el Gold Standard estaba la multiwork completa. Y después, otro de los más grandes problemas que encontramos fue el sesgo hacia el sentido más frecuente. Es decir, todos los sistemas están muy sesgados hacia asignar en todos los casos el sentido más frecuente. Y más todavía los sistemas basados en la habilidad automática supervisada. En esos casos, vimos que el rendimiento de los sistemas cuando la solución es el sentido más frecuente es muy buena, pero cuando no es, funciona muy mal. Por eso, precisamente, hay muchos casos en que ni llegan a superar la definición del sentido más frecuente. Entonces, calculamos, esta es una gráfica que muestra para los diferentes SEMEBAT 2.3, SEMEBAT 2007, SEMEBAT 2010 y 2013, cuál es el resultado medio de los sistemas cuando el resultado correcto es el sentido más frecuente y cuando no es. O sea, cuando sí que es, los sistemas consiguen 80, 60 y cuando el sentido correcto no es el más frecuente, no pasan de 20% en SEMEBAT 2, de 21% en SEMEBAT 2007. O sea, los sistemas están modelando, están aprendiendo poco más que asignar el sentido más frecuente en todos los casos. Por ejemplo, para SEMEBAT 2 hay casi 800 casos donde el sentido correcto no es el más frecuente y en esos 800 casos, el 84% de los sistemas todavía asignaba el sentido más frecuente. O sea, que al final los sistemas basados en aprendizaje lo único que están aprendiendo es a asignar el sentido más frecuente en todos los casos. Entonces, la aproximación, simplemente que pensamos como para empezar a intentar solucionar el tema del sentido más frecuente, es considerar la desambiguación como dos problemas diferentes. Un problema, detectar cuando el sentido más frecuente se aplica o no, es decir, esta tiene su instancia, en este caso se aplica el sentido más frecuente, sí o no, y otro problema en el resto de los sentidos. Quizá los contextos requeridos para desambiguar en un caso y en el otro son diferentes y lo que queríamos era simplemente ver si había alguna canalcia a partir de considerar la tarea en dos pasos en lugar de uno. En este caso, podemos utilizar diferentes atributos, parámetros al tener diferentes clasificadores para el otro caso. Y la evaluación que hicimos, como era simplemente una cosa que estaba empezando a hacer, pensé en aplicarlo al español utilizando el corpus áncora en español. Entonces, en nuestra aproximación, tenemos dos fases diferentes, el entrenamiento y la clasificación. Para el entrenamiento, utilizamos Topic Modeling, LDA, para crear clasificadores. Uno que sería como un clasificador binario para el sentido más frecuente, en el que en realidad son como dos modelos diferentes, un modelo que creamos para detectar cuando se aplica el sentido más frecuente y uno que creamos para detectar cuando no se aplica. Y después hay otro clasificador que sería como multiclase, aunque en realidad LDA es uno supervisado, pero lo hemos utilizado para realizar clasificación, que se encargaría de etiquetar con ese sentido correcto en caso de que detectáramos que no aplica el sentido más frecuente. Para la clasificación, la idea era aplicar los dos clasificadores en cascada. Aplicamos primero el más frecuente, si dice que sí, seleccionamos ese sentido, y si dice que no, seleccionaríamos el que no dijera el segundo clasificador. Entonces, esta sería la idea del entrenamiento, si a partir del corpus áncora tenemos todas las distancias para una palabra, sacamos todas las distancias para diferentes sentidos, sentido 1 normalmente es el más frecuente, y entonces creamos como el clasificador que hemos llamado Most Frequent Sense Classifier, que decide si se aplica o no, y después el Sense Classifier que lo utilizaríamos para decidir cuál es el resto de los sentidos. Entonces, para obtener los tópicos o el modelo con LDA para Most Frequent Sense, utilizamos todas las distancias que son el Most Frequent Sense y para los tópicos de No Most Frequent Sense utilizamos el resto de distancias. Y después para cada uno de los sentidos, para los tópicos del sentido 2, del sentido 3, del sentido 4, utilizamos simplemente las distancias del sentido correcto. Eso sería para el entrenamiento y para la circulación, como he comentado antes, tenemos la palabra de San Miwar, primero aplicamos el clasificador binario de este Most Frequent Sense, si dice que sí, directamente asignamos el sentido más frecuente, y si dice que no, consultaríamos lucidamente los clasificadores para diferentes sentidos y asignamos el sentido que más similaridad tiene con la instancia A de San Miwar. La evaluación, como he comentado ya, lo que hemos cogido el corpus áncora para español, que está anotado con, son artículos de la agencia EFE mayormente, de noticias, solo la parte española, son unas 50.000 palabras anotadas, están solo anotados los nombres, lo hemos convertido a un formato que utilizamos en nuestro grupo, que viene, que ha evolucionado desde el proyecto Kioto, hace unos cuantos años, ha ido evolucionando, es similar a XML, y la evaluación la hemos realizado utilizando evaluación cruzada con tres particiones, manteniendo la distribución de sentidos, es decir, si en el corpus en general hay el doble de sentido 1 que es el del 2, en los FOLs que creamos, se intentaba mantener la distribución también, que haya el doble de sentido 1 que es el 2. Hay 7.119 lemas anotados en el áncora, de los cuales 4.907 son monosémicos, casi 70%, son monosémicos y quizá no son monosémicos si miramos Warner, pero solo están anotados con un sentido en el corpus, y eso no lo hemos tenido en cuenta, y del resto de los polisémicos solo hemos tenido en cuenta aquellos que al menos tenemos tres distancias por sentido anotados, para poder hacer la evaluación cruzada, y son un conjunto de 569 lemas. Este simplemente es la distribución de cuántos lemas hay anotados con dos sentidos, con tres, con cuatro, con dos hay un montón, hay casi 1.400, con tres hay 400 y pocos, y después ya hasta con 12, y ahí creo que hay una palabra sola anotada con 12 sentidos. Después, lo primero que hicimos fue obtener los baselines, para comparar cómo funcionaba nuestro sistema, y calculamos tres diferentes. El random, simplemente seleccionando un sentido aleatorio para cada caso. El most frequent sense en general, o sea, lo que hacíamos era obtener cuál era el most frequent sense en todo el corpus, y aplicarlo en cada caso. Y después, el foldy test, que es el que ya nos hemos comparado, es haciéndolo por cada fold. O sea, por cada fold calculas cuál es el más frecuente, y asignas a todas las instancias de test de ese fold cuál es el más frecuente. Y los resultados, bueno, 40 en el caso del random, y en el caso del foldy, es 68 con 63. Entonces, los experimentos intentamos definirlos de forma que viéramos si en realidad la idea que hayamos tenido de separar la tarea en dos pasos diferentes nos aportaba algo o no. Entonces, definimos tres experimentos diferentes. El primero sería solo utilizando un paso, o sea, sin los dos pasos de most frequent sense y del otro, simplemente creando modelos para cada sentido y dejando que el clasificador decida. El siguiente experimento fue utilizando los dos pasos, pero en este caso consideramos que el primer clasificador, el de most frequent sense, funciona perfectamente, o sea, es capaz de en cada caso decidir si es el correcto o no. Simplemente utilizamos nuestras etiquetas del cost de estándar. En ese caso, lo que estamos evaluando en realidad es cómo funciona el otro, porque el primero funciona con 100%, y el que asigna el sentido en función, si no es el most frequent sense, ese es el que estamos evaluando. Y el resto de experimentos, simplemente, creando automáticamente el most frequent sense, y el basado, y el del sense, el IEI. Después, utilizamos la librería de Python Genshin para LDA, y los dos parámetros con los que hemos jugado es el número de oraciones, que es el contexto que hemos utilizado para crear los documentos, para extraer los tópicos, y el número de tópicos. Entonces, estos son los primeros resultados con solo un paso, es decir, tenemos una distancia para anotar, cogemos los clasificadores de sentidos, que en este caso consideran todos, o sea, consideran el most frequent sense y consideran el resto, y a partir de ahí, pues el que más similidad anotaba con la anotación, con la distancia a anotar, lo seleccionábamos. En este caso, el resultado más alto es 67,54, no alcanzamos el baseline de 68, 63. Lo que vimos fue que las pistas más informativas se encontraban en contextos más pequeños, esto es el número de oraciones, cuando pone cero es simplemente que utilizamos la oración donde estaba la palabra, no cogíamos oraciones al contrario, después definimos una ventana de tres, o sea, tres oraciones por delante, y tres oraciones por detrás, y la oración en la que estaba contendida la palabra, y cincuenta, pues cincuenta. Y luego el número de tópicos, jugábamos con tres, con diez y con cien, para tener números que fueran diferentes. Y otra cosa que vimos fue que cuanto más tópicos utilizábamos, la performance bajaba, es decir, con tres, no sale 67, solo con la oración, pero si cogemos cien tópicos, baja hasta cincuenta y ocho. El siguiente experimento fue este que comento, utilizando los dos clasificadores en cascada, pero el primer clasificador, el de most frequent sense, consideramos que acierta en todos los casos, es decir, en todos los casos es capaz de decir esta distancia es una distancia de most frequent sense, o esta distancia no es. En este caso obtenemos resultados muy altos, y en realidad lo que están evaluando es cómo funciona el segundo clasificador, el de sense LDA, porque el primero funciona cien por cien, directamente utilizamos las etiquetas del bot estándar. Y el comportamiento en relación al número del contexto y los tópicos es muy parecido a la tabla anterior que hemos visto, es decir, cuanto más tópicos seleccionamos, la performance baja un poco, y contextos más grandes nos llevan a resultados un poquito más bajos. Gracias, señor. En este caso ya tenemos los dos clasificadores entrenados con el DA. En este caso, el most frequent sense, hemos utilizado un contexto de cinco oraciones, o sea, las cinco oraciones por delante de donde aparece la palabra, la oración de una aparece, y las cinco oraciones detrás de la que aparece. Y en función del número de tópicos que hemos utilizado para el most frequent sense, son las dos columnas que hay. La que pone t cien, hemos utilizado cien tópicos para crear el clasificador de most frequent sense, y en la otra, mil tópicos. Entonces, si en este caso, si en este caso, el baseline es el mismo de siempre, senta y ocho con sesenta y tres, y el mejor resultado se obtiene, es el setenta y cuatro con cincuenta y tres, que es cuando utilizamos el most frequent sense con cinco oraciones, porque todos estos son del mismo caso, y con cien tópicos. Lo que vimos fue que el contexto más pequeño para los casos que no son los más frecuentes funciona mejor que el contexto más grande. Es decir, cuando añades contextos más grandes para estos casos, funciona un poco peor. Y que parece que tres tópicos para el clasificador de sentidos, no el de most frequent sense, tres tópicos funcionaría a lo mejor. Que en cierta parte tiene un poco de sentido si pensamos que es más o menos la polisemia media de las palabras en el podcast. Y los siguientes resultados son similares a los anteriores, pero en este caso hemos utilizado una ventana de cincuenta oraciones por delante y por detrás para crear los clasificadores de most frequent sense. Los resultados son parecidos a la tabla anterior, pero un poco más bajos. En este caso teníamos setenta y cuatro cincuenta y tres y en este caso con cincuenta oraciones tenemos setenta y tres cincuenta y cuatro. Y finalmente lo que hicimos fue simplemente ver para los lemas qué más anotaciones tenían en el corpus del conjunto de 589 que seleccionamos, cuál era el comportamiento, cuál era la comparación entre lo que decía el most frequent sense y lo que decía el mejor experimento de los que tuvimos, que era este que tenía setenta y cuatro cincuenta y tres. Entonces las palabras, bueno, la más frecuente anotada es año, país, presidente, partido. Bueno, son noticias, son artículos de noticias, ya que es normal que se hagan este tipo de palabras y vemos que la variación en general en casi todos los casos ganábamos bastante utilizando el clasificador que habíamos creado en comparación con el baseline, pero son algunos casos como ahora y tal, que precisamente los casos con más anotaciones normalmente son los que más sufren desde cerco hacia el sentido más frecuente. Entonces, algunas conclusiones, simplemente lo que hemos presentado es un sistema sencillo basado en una técnica no supervisada para crear clasificadores para desambulación en español. Hemos visto que la desambulación en dos pasos hemos conseguido mejorar el resultado en seis puntos respecto al baseline y que en cierto modo se confirma tampoco la evaluación que hemos hecho no ha sido súper exhaustiva, pero con los resultados que tenemos creemos que se confirma un poco la idea que teníamos sobre que para crear un clasificador o para crear el otro clasificador el tipo de contextos o de atributos que se necesitan son ligeramente diferentes. Para More Frequency Sense parece que lo mejor son utilizar contextos de cinco oraciones alrededor de la palabra y para el resto de sentidos, los que no son los más frecuentes, parece que contextos más pequeños te dan mejores pistas para la desambulación. Todo el código y los experimentos que desarrollamos para este experimento están disponibles en GitHub. Esa es una política que intentamos imponernos en el grupo sobre que cualquier artículo que escribamos intentamos poner el código y los datos para que cualquier persona pueda reproducirlo o replicarlo. Lo podéis encontrar ahí si queréis utilizarlo. Bueno, ese es el clasificador. El repositorio está en Python que está ahora un poco de moda y tenéis... Bueno, hay un pichero para convertir el áncora al formato de este nav porque no podíamos incluirlo aquí directamente. No teníamos permiso para distribuirlo y simplemente lo que hicimos fue crear un script para convertirlo a nav. Bueno, y después hay unas instrucciones de instalación para simplemente cómo tienes que ejecutarlo para reproducir los experimentos. y eso es todo. Muchas gracias, Rubén. Empezamos el turno de preguntas. ...trabajada y dar un paso más... un pequeño paso más cuesta muchísimo y me parece que es algo bastante distinto por lo menos en la línea de que se ha trabajado pues es una buena necesidad más. Me parece muy bien. Sí, muy... Realmente ya quedan pocos los que desafíban. Unas dudas que tengo es primeramente por qué elegir este corpus si tenemos tan poca polisemia y entonces ya contamos con una parte que de alguna manera ya contamos con un valor respondido. entonces un poco mi duda en ese sentido era si para la evaluación están ya implicados aquellos sentidos que son monosémicos o si se extrajeron esos sentidos y ya no son parte de la evaluación y lo segundo es por qué no evaluar este tipo de sistema con los corpus que se han generado en el Semeval que tienen ahí un tope genérico y ahí estamos todos batidiéndonos en ver quién mejora un poco ese tema porque sí que hay muchísima variabilidad al igual que el corpus de ese corpus y es otro que tiene bastante variabilidad. La primera pregunta era por qué el áncora simplemente porque empecé a hacer los experimentos y quería enviar algo aquí y pensé en un corpus en español y lo hice en el áncora por ese tema. Los monosémicos no están en la evaluación o sea los 589 lemas que hay son solo polisémicos y que tienen 3 anotaciones por cada sentido no por todos sus sentidos en warnet sino si hay un sentido anotado en el corpus está anotado con lo menos con 3 anotaciones y no sé si había alguna pregunta más. No, esa era un poco mi duda en el tema de la evaluación si estaban implicados porque si es así ya contamos con que estamos bien al 50% ahí no me había quedado claro y no lo segundo es un poco eso lo que decías seleccionaste áncora por lo que acabas de decir pero si que estaría muy bien probarlo con otro código. Si que llegué a probarlo con Sencorp aunque Sencorp tiene bastante gente que no está muy exactamente la misma aproximación con el mismo código simplemente lo que cambié fue el corpus y los resultados no fueron mucho mejores que esto creo que superábamos por muy poquito tampoco hice más evaluación más allá pero si que es verdad que la distribución de sentidos del Sencorp no tiene mucho que ver con la del Ancora supongo que puede ser el principal motivo porque los resultados utilizando Sencorp han sido seis puntos sobre el Baseline como han sido en este caso. Muchas gracias por la presentación ha estado muy bien explicado y muy claro incluso para una persona que no esté muy familiarizada con el tema y la única duda que me ha quedado a mí es porque había dos clasificadores uno para cuando no está el Most Frequent Sense y otro para cuando sí porque el de cuando sí en los experimentos está para cien tópicos y para mil y el otro solo para tres cinco y cien o algo así imaginaos que porque va mejor pero porque cuáles son los resultados con por ejemplo con tres en el Most Frequent Sense los resultados los llegamos a obtener pero eran bastante bajos y no los incluimos después en el artículo está también la evaluación de solo el clasificador de Most Frequent Sense o sea sin hacer sin hacer la evaluación completa es decir evaluando si el sistema es capaz de reconocer cuándo es el Most Frequent Sense o cuándo no o sea la clasificación binaria y con contextos pequeños salían resultados muy bajos que confinaba un poco lo que habíamos pensado sobre que a lo mejor para el Most Frequent Sense necesitabas contextos más grandes que para otros sentidos más específicos y cogimos cien y mil simplemente por valores que fueran grandes y diferentes entre sí ¿y por qué crees que sucede eso? porque es mejor con textos tanto más grandes en el Most Frequent Sense y en cambio en el otro casi casi que era cero una frase y solo tres tópicos ¿por qué hay esa diferencia tan grande? el Most Frequent Sense creemos que lo que te puede dar pistas para decidir si es el Most Frequent Sense o no son más atributos sobre el dominio general de que va el artículo o sobre el género del artículo y quizá en ese caso necesitas contextos más grandes para capturar o sea la hipótesis que empezamos fue que la mayoría de la información de un artículo está contenida en las primeras oraciones es lo que te da más pistas sobre qué va el artículo o sobre el género del dominio y después a partir de ahí una vez que se ha introducido como el artículo el resto simplemente es texto que continúa en el mismo dominio entonces con un contexto más grande se intenta capturar otra opción que no llegamos a probar sería coger el artículo completo para el Most Frequent Sense pero posiblemente introduciría más ruido que otra cosa ¿no? ¿alguna pregunta más? Sí la palabra partido esta tiene dos significados muy dos opiniones muy claros entonces por eso tiene estos resultados tan bajos aunque hay muchas ocurrencias entre el partido político y el partido de deportes el dominio seguro que en estas noticias es muy importante y el dominio está asociado al artículo o sea al documento teniendo en cuenta esta información seguro que ayudaría más y de este caso estos casos que son que hay claramente no hay un Most Frequent que están muy balanceados igual mundo también pero tendríamos que mirar un poco más pues están muy balanceados un mes no sé por qué salen así pero estos que están claramente asociados al dominio pues el dominio y esta información y el LDA de los tópicos asociados relativos al dominio pues estos son los que debería ayudar de hecho ayuda aquí en el centro de hacerle cuenta si el caso es que en esta tabla no he incluido pero muchas de las palabras que obtienen una mejor una mayor mejora son palabras con dos sentidos o sea en el momento que tú descubres si el más frecuente se aplica o no y descubres que no se aplica en ese caso la palabra se convierte en monosémica o que tenía dos y sabes que uno no es pues el otro es monosémica vale y luego la otra pregunta lo mío no era una pregunta sino un comentario y iba justo como luego has empezado a hacerlo yo no he tenido ocasión de leer tu artículo pero me parece que este análisis que has empezado a expresar aquí de tus hipótesis etcétera tratar de explicar tus hipótesis y por qué crees que es así y muchas veces cuando solamente se ven las tablas y los numeritos suben o bajan y tal y no sabemos por qué pues tampoco ayuda mucho eso en realidad era lo que lo que criticaba en la primera transparencia sobre que la gente trataba el tema como una caja negra que pones la entrada a tributos pones cuanto más mejor y pones deep learning y tal y te sale un resultado y dices mejorado en 10 puntos pero no sé exactamente por qué esa fue un poco la motivación de empezar a ver exactamente qué estaba sucediendo por bajo Bueno pues muchas gracias Sue Aplausos